Y hola hola a todos, sean nuevamente muy bienvenidos a este su canal, el de Carito Gamer y Milerdaco. Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en... ¡Olé y enviciado! Síganos en Discord, síganos en Playstation, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a Milerdaco. No se olviden de usar nuestro código de Pit Games, el cual es Milerdaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Y bueno, hola hola a todos, me presento, yo soy Milerdaco, soy colombiano, tengo 30 años junto con mi esposa Carito, que lo pueden ver ahí atrás, trabajando muy arduamente y juiciosa. Llamo a este su canal y el mío de videojuegos. Entonces, permítanme un segundo, voy a hacer un poquito de zoom aquí en la camarita. ¿Pero esta aquí le da clase a todo el mundo, no? ¿Quién? ¿Eso es pura clase, esos debates con él? ¡Bue madre! Ok, listo. Y bueno, hoy tenemos un juego que es nuevo, aquí en el canal, se llama City Skylands. El juego trata de que tú eres como una especie de alcalde, el cual funda un pueblito. Tú debes ser quien administre los recursos que van llegando de los impuestos de todas las personas que van viviendo en dicho pueblito. Vas montando, que si bomberos, que si las zonas comunitarias, parques, escuelas, policía, etcétera, etcétera. Dependiendo de las necesidades que tenga tu ciudadanía. Y a medida que vas avanzando, vas consiguiendo acrecentar tu pueblito hasta que se convierte en una ciudad o en una metrópolis. Botrix dice, bienvenido, arroba M4NU 88. Smile. Hola Manu, ¿cómo estás? Depende de cómo te vaya. ¿Te puede ir bien? ¿Te puede ir mal? Bueno, ahí vamos a ver cómo nos va en este pueblito, el cual aún estoy diciendo. Botrix dice, arroba M4NU 88. Gracias por el stay safe. Gracias Manu por ese stay safe. En el cual tú vas a ir con tus decisiones, acrecentando o no el pueblito y convirtiéndolo en una ciudad, en una metrópolis. M4NU 88 dice, espero que te vaya mal en el juego. M4NU 88 dice emoticono cara sonriente. Qué malo, qué malo Manu. No sé que me va a ir mal. Bueno, vamos a buscar aquí a Carito Gamer para colocarla. M4NU 88 dice, jajajaja. Bueno, entonces, como estoy iniciando una nueva partida, ¿cierto? A propósito quiero verificar si estoy grabando. Estoy grabando, estoy grabando. Tengo la posibilidad de crear una ciudad al lado de, como una especie de océano. Dice Bahía Laguna. O puede ser Bahía del Acantilado. Puede ser Bosque Negro. Puede ser Costa de Diamantes. Puede ser las Cumbres Nubladas. Puede ser dos ríos. Puede ser Islas. Llanuras verdes. Orillas misteriosas. Playa de Branco. M4NU 88 dice que vas a crear. Río Grande. No sé, estoy pensando. De pronto tú, Manu. Ah, no, esto es compro la expansión. No, 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 no. Mal bien lo gratuito. Tú. Elegir escenario. O sea, no, esto hay que comprar. Ah, no. Bueno. Me gustaría tener este porque tiene playita. O sea, sería un pueblo costero en el cual sus habitantes podrían subsistir de la pesca. Me parece un buen inicio de un pueblito. Como también podríamos hacer este que tiene como una especie de lago. También podrían vivir de la pesca. Y en hecho veo que tiene muchos recursos como es árboles. Así que también podrían ser carpinteros. ¿Está colocando Manu Correan? Ah, sí. Podría, podría, no. Este sí está complicado porque hay más, hay más lago o hay más río que terreno. Bueno, esta costa de diamantes también se ve bonito. Y por el nombre creería que tienen recursos diamantísticos. M4NU88 dice hoy eres carito la constructora, jaja. Hoy soy carito la constructora, correcto. Bueno, entonces Manu, ¿alguna recomendación? No sé, que quieras ver de pronto una ciudad, un pueblito en alguno de estos lugares. M4NU88 dice Río Bravo. Río Bravo, uuuh, madre. Río Bravo. Oye, sí está, 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 está bravo este río. Bueno, ya que lo, lo vamos a hacer en Río Bravo. Y como estamos en Colombia. Yo diría que este va a ser el río Amazonas. Que es el río más grande que tiene Colombia. El más amplio. Entonces, puede ser un pueblito cerca al río Amazonas. Y, como conocemos un pueblo cercano al río Amazonas. Lo vamos a llamar, este pueblo se va a llamar Flandes. ¿Vale? Vamos a crear aquí el pueblo de Flandes. Y, y bueno, nada. Empecemos a ver cómo nos, bueno, ese tema personalizado. Bueno, no tengo ningún tema. Listo, empecemos con Flandes. Vamos a crear el pueblo de Flandes, cerca al río Amazonas. Qué bien. De repente aquí, eh, Manu nos ha, nos ha un consejito. Crear en Río Bravo. Aunque, bueno, si bien es cierto, el, 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 el río... M4, no, 88, dice yo... Sí, claro. El río Magdalena es un río muy amplio, no es tan caudaloso, o sea, no es tan brown como lo es el río Amazonas. El río Amazonas es el río más caudaloso que tiene Colombia. M4, no, 88, dice 7 barra 12. Sí, Manu, 7 barra 12. Estoy creando una ciudad... M4, no, 88, dice 306 ya. Y lo llamé Flandes. Y ese río, eh, estoy haciendo que el Magdalena... ¿El Magdalena escucha Amazonas? No, que estoy diciendo... El, el, el mapa se llama Río Bravo, pero entonces el Magdalena no es tan bravo como el Amazonas. Río Bravo es la zona norte de México donde pasa la zona. Ah, ¿sí? Sí, claro. Ah, con razón. Dice Carito que Río Bravo es la zona norte donde pasa, donde pasa México a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces debe ser, debe ser esa zona que le apintaron acá. Mira, este es el mapa. Este sería el río. Y el río se llama Río Bravo. Y el río se llama Río Bravo. Aquí le pusieron el nombre a este mapa. No, en la... Entonces debe ser, debe ser eso, debe ser que... Y hay gente que se ha ahogado ahí pasando los niños. Ah, su madre. Dice Carito que hay gente que se ha ahogado pasando niños en Río Bravo. Así que bueno, digamos que seguimos aquí con la construcción de Flandes. Si no queremos que sea el río Bravo. Bueno, dice, construye... Dice, los primeros en construir carreteras y establecer zonas a los alrededores. En cuanto tengas las zonas, los edificios aparecerán automáticamente. A medida que crezca la ciudad, desbloquearás más servicios municipales y edificios. Si necesitas ayuda, pulsa el botón con el signo de interrogación. Te ofrecerá información sobre... M4-988 dice, te has tomado el café y me le riquísimo, ¿no? No, Manu, que no me gusta el café. Si no es con leche y con dulce, no me gusta. Bueno, cierro aquí. M4-988 dice, con lo que te gusta, jaja. Dice, crea nuevas carreteras y haz crecer la ciudad. Escoge un tipo de carretera y para trazarla, señala el punto de inicio y el final con el botón izquierdo del ratón. Cuando acabes el recorrido, pulsa el botón derecho del ratón. Supongo que hay que construir carreteras para conseguir zonas de edificios y servicios municipales de la ciudad. Las carreteras más grandes permiten viajar más rápido y llevar una cantidad mayor de tráfico. Las carreteras con decoración producen menos contaminación acústica. Use página siguiente. ¿Cómo? ¿Recpack? ¿Cuál sería para mí eso? Creo que no tengo ese botón. Sí, no lo veo. En mi teclado no veo el recpack. Pero bueno, usa recpack y apppack para construir carreteras elevadas o túneles. Construye una carretera sobre agua para hacer un puente. Para cambiar el tipo de carretera, usa la herramienta de mejora, elige un tipo de carretera y haz clic en una carretera existente. Haz clic en... Una carretera, unico el botón derecho del ratón. Mejora, bueno. Ventilación, tatatatatata. Vamos a hacer una carretera, selecciona usar la herramienta. Ah, mira, tengo que construir aquí, entonces... Hola Gokrum, tengo que conectar esta zona, ¿cierto? Que es como otra ciudad, otro pueblo. Hola Gokrum, ¿cómo estás? Para conectar mi ciudad. Yo creo que mi ciudad va a estar... Ah, mira, inclusive tengo que conectar esta entrada y esta salida, entonces... Yo diría que por ahora creemos una recta. Dice, bienvenido, arroba, fricumor, smile. Hola Gokrum. Fricumor dice, sub-bajo nada pues, lo ve hace, sub-bajo nada pues, lo ve hace, sub-bajo nada pues. Fricumor dice, vamos con todo. Vamos con todo. A ver, vamos a construir. No sé. Ya tenemos una carretera acá. ¿Cierto? Y también necesitaría otra de salida. M4-NU-88 dice, va a construir una ciudad. M4-NU-88 dice, Miele. Voy a construir un... Inicialmente va a ser un pueblito que se llama Flandes, cerca del río Magdalena. ¿Cierto? Entonces digamos que acá vamos a tener por ahora un... Vamos a tener una carretera así larga alrededor del río. M1-Mille, en�lecado. ¿Miller qué? Hola, Miguel. Hola, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿y tú qué tal? Yo también, muy bien. Ok, entonces vamos a hacer que los carros que vengan por esta vía, ¿cierto? Choquen. Choquen. Lleguen acá. No mueran. No exploten. Y puedan tener la posibilidad de ingresar a mi pueblo, que va a estar aquí en esta zona, ¿cierto? Ok. Miguel está haciendo una casa. Una ciudad. Ah, una ciudad. Pregunta, Manu, ¿con quién estoy hablando? Manu, te presento. Él es David Mejías. También es un streamer muy reconocido. Muy famoso, pero nunca tanto como Miguel. Miguel es una celebridad en su país, en su casa y para mí. Sí. Bueno, entonces acá tenemos el ingreso a la ciudad. Ah, no. Esta sería la salida de la ciudad. Uy, es que esto está complicado. M4-988 dice jajaja. Si bien no se confunda. M4-988 dice jajaja. Si bien no se confunda. Esta es la salida. Entonces, si esta es la salida, tiene que haber una entrada. Bueno, esto podríamos dejarlo aquí. Y esta sería la entrada y la salida, ¿no? De nuestro lugar. Miguel lo desmuelicaron. ¿Me desmuelicaron? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿No se acuerda de God of War 3? Que desmuelicó a un burro caballo. Miguel el desmuelicador. Ah, sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Sí fue allí. Exacto. Entonces, acá creo que ya tenemos conectado todo, ¿no? O sea, ingresan, pueden pasar por aquí, pasan por aquí. Pasan por acá y salen. Y aquí ingresan, pasan por aquí, pasan por aquí y salen por acá. Y ya tenemos carreteras. No sé qué más quieren que construya. Dice, puedes construir carreteras elevadas usando la tecla. Ok, no. Por ahora no quiero carreteras elevadas. Ok, el problema de esto es... A ver... Botrix dice, bienvenido, arroba, bellucooficial, smile. No entiendo. Ah, ¿todo viene para acá o va para allá? Listo, listo, listo. Entiendo. Y ahora, pues yo diría que por ahora, ahora vamos con las zonas de establecimiento, ¿no? Las zonas determinan qué tipos de edificios de construcción en áreas cercanas a la carretera podrás establecer. Miguel, ¿usted trabaja haciendo calle para ciudades? Ahorita sí, estoy en un juego llamado City Sky Games, que es como uno es el alcalde y uno dice dónde van a ir las carreteras, los recursos para hacer acrecentar la ciudad. Ok. Entonces vamos a ver si mi ciudad se vuelve fructífera o... Ok, si no explota. O no, sí, o no. Botrix dice, bienvenido, arroba, hgamer, smile. Hgamer dice, buenas. Hola, hgamer, o se vuelve un qué, o una zona de recolección de impuestos que van a parar a las manas de los corruptos. Ah, ok, entiendo. Auto que pasa por ahí, auto que va a impuestos. Sí, exacto, exacto. Botrix dice, bienvenido, arroba, aquí para lograr impuestos. Arroba, aquí gira por la calle que usted construyó. Y yo, SuperSaya. Bueno, entonces, para desbloquear más servicios para los ciudadanos, haz crecer la población y alzar algunas metas. Ok. Dice, las zonas determinan qué tipo de edificio. Hay cuatro herramientas diferentes para establecer zonas. Perímetro, pincel pequeño, bla, bla, bla. Ok. Las zonas residenciales ofrecen viviendas a los ciudadanos. Las zonas comerciales ofrecen opciones de compra y entretenimiento para los ciudadanos. Y producen... Oye, Damien, le conté que estuve overclockiendo mi placa. Procancías para luego venderlas. Ahora mismo el juego está pausado. Debe reanudar y pausar el juego desde la configuración. Ah, ok, ok. Por ahora estoy pausado, digamos que... A ver... Es que quisiera... Yo quisiera que toda esta parte fuera como que la gente pasa. A mí... Pero... M4-988. Mira el... Ostra. La verdad, Daniel merece la pena. Yo el uso de la CPU y GPU, la verdad... Ya no me... Vigia está re frío. Vigia está con algo en la garganta y Vigia está tosiendo. Sí. A ver, voy a hacer... Vigia va. Voy a hacer carreteras dobles. Vigia de cuatro carriles. Y esta sería... Vía... Vía de dos carriles. Velocidad 40. Velocidad 50. Uy, pero cómo así. ¿Cómo así? Vía de seis carriles. No, la embarré. 5 metros por hora. Sentido único. Claro, lo que yo necesito es que la gente entre. ¿Qué? Vigia, le conté que estuve bloqueando mi gráfica. ¿Estuviste ahora bloqueando tu gráfica? Sí. Ahora, antes minaba 15.8, ahora mino 17.9 y 18. Oh, hojito. Así me hago millonario más rápido. No sé. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago para eliminar carreteras que no quiero? Pagar. Pagar que lo destruyan. ¿Cierto? ¿Cómo lo construyo? Pagando. ¿Cómo lo destruyo? Pagando. Dice, 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 dice Manu que si te haces millonario no te olvides de mí. Bueno, en general. Le pago el viaje, un hotel, una casa en Chile. Ojito, qué bien. Le pago el vuelo a Chile, la casa, el hotel. Lo que necesite es la comida. Le construyo una casa. Bueno, por ahora vamos a tener una entrada de gravilla, ¿cierto? Puede ser aquí. A ver, vamos a hacer esto. Y esto. Control chip escape. Renovimiento. Uy, 90 grados Fahrenheit, digo, 90 grados Celsius. Ya viene hora de... Empear la PC. Así que, pasamos en el blog. Y... Como vamos a hacer un pueblito tranquilo, o sea, muy humilde. Vamos a tener carreteras de... Pueblito latinoamericano. Donde... Exacto. Donde roban y... Y es humilde. No, van a tener carreteras de tierra. Millar dice, ah, no, es que yo soy humilde y por eso hago de tierra. Pero en realidad es para ahorrar dinero y tener para comer. O si no es presidencia y no comer. Y viene, gobierna el país y se muere el presidente. Exacto, se muere el presidente de hambre. Bueno, listo, ya. Ya tenemos como la zona del pueblito. Esta piedra me está aquí molestando, pero no sé cómo quitarla. Me dice que... Para construir tengo que... Ah, sí, no, la construye. Bien. Listo. Y ahora, ahora sí vamos a hacer las zonas de vivienda. Entonces, la gente va a vivir en esta parte, en esta parte y en esta parte. Esta, digamos, toda esta parte que sea zonas de vivienda. Si quieren divertir... Perdón. Si quieren tener un centro comercial va a ser aquí. Sin embargo, zonas de fábricas va a ser por toda esta parte. ¿Cierto? Esta va a ser las fábricas. Muevan las industrias. ¿Y qué más esto? Oficinas. No, oficinas todavía no. O sea, inicialmente un pueblito toca el que viva del... No, en presupuesto va a la oficina. De la pesca y eso. O sea, gente culta... Perdón, gente universitaria aún no porque no hay universidades. Y bueno, aquí pueden vivir más personas. Ve, voy a ver el fondo del frente. Y aquí pueden vivir más personas. Y zonas de ocio. Vamos a hacer otra zona de ocio por acá. Y más fábricas por aquí. ¿Me desconectas ahí, por favor? Claro que yes. Claro que yes. Eh, conectar que la... Ah, el cable... Claro que yes. Listo. Ahora sí, vamos a ver. Creo que ya esto quedaría todo, ¿no? O sea, ya tenemos... Lista de espera. Es anexo... Nos mandaron en Twitter. Dice, hola, esto es Chirper. Te mantendrá informado sobre los temas de los que hablan los ciudadanos y sobre los que está pasando en el mundo. Aquí estoy. Ok. 47 demandas recibidas en los últimos dos segundos. Ahora vamos a darle continuo. O sea, ahora sí que se mueva la ciudad, que esté activa. Vamos a ver cómo se mueven los carros. Mira. Vamos a ver qué carro le gustaría entrar a mi ciudad. Se ve... Bello. A ver, ahora. ¿Nahí? Se ve... Y Ramos. Y Elect. Ah. Y Ramos. Ahí, pero yo no veo que nadie quiera entrar. Sí. A ver, pausemos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dice relleno. Perímetro. Pincel. Ah, no, no, no es pinceles. Pero no entiendo. O sea, esta carretera no me sirve para que ingrese las personas. Creo que eso es lo que pasa, ¿no? Creería que tendría que haber hecho esta carretera. ¿Cómo hacemos? Cómo hacemos para quitar un... A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se mueve? ¿Para que la gente quiera visitar mi pueblito? La dirección... En las carreteras de sentido único, el tráfico moverá en la dirección en la que hayas construido. Ah, güey, madre. ¿En serio? Entonces la embarré, ¿no? No. Sí, la embarré. Porque este puente va hacia acá. Y esta carretera va hacia allá. ¿Y ahora cómo hago para arreglar esto? Con... Ah, güey. ¿Me levantemos? Me tocó destruir toda la carretera. Perdón, mano. Problemas de principiante de un ingeniero civil. Acabo de construir una carretera que pudo haber costado miles de millones de dólares. Y ahora me tocó contratar a un demoledor, a una retroexcavadora que me quitó toda la carretera mal hecha. Bueno, ahora sí, vamos a hacerla bien. Esta es la carretera en un solo sentido, que va de aquí, pasa por ahí, ¿eh? Y ahora me la cague, no, mierda, la gente no, no, no come relleno de aire. No come bien. Y de aquí llega acá. ¿Cierto? Y de aquí se va por acá. Listo. Mierda, que ya no le dijo nada. Carretera en un sentido. Ahora necesitamos la carretera en otro sentido, que sería... Esta que va por aquí. Cruza por acá. Bien. Y luego va por aquí. Se conecta aquí. Y... Llega acá. Y cruza el río. Y llega acá. Ahora sí. Va toda la flecha va para allá. Llega acá y se va por acá. Y toda la flecha va por acá. Llega por acá y se va por allá. Ahora sí me pierde. Y vamos a mirar si todas las calles quedaron conectadas con la carretera para... Esta no quedó conectada, ya la conecté. A ver, cerramos aquí al chipper, al tuitero y vamos a ver cómo, uy qué bonito, mira cómo están construyendo, guau, qué estarán construyendo, es una casa residencial, ah mira, qué lindo, guau, hicieron dos casas, una casa pequeña y una casa más lujosa, uy ojo, la gente se animó, dijo, mi primo dijo que fue a vivir a un pueblito en Flandes y construyó su casa y está a gusto, entonces también llamó a su otro familiar y ese otro familiar le dijo a un amigo y al amigo de un amigo y se vinieron a instalar, mira, oh qué bien, qué bonito, mira cómo va creciendo el pueblo, hola Miller, hola, mira, mira, ahora, ay, madre, no, me están exigiendo, agua, se están exigiendo comida, luz, se están exigiendo aire, dice, queremos agua, queremos luz, queremos energía, bueno, esos son los gajes del oficio de tener un pueblito, la gente que viene a comprar su predio acá y hacia su casa. Miller, Miller, le hago una pregunta, si usted se cambia de casa ahí en Colombia y la casa no tiene agua, luz, aire, comida, en el pueblo no hay comida, no hay ningún lugar donde comprar comida, literal, ¿usted se reclamaría? Claro, claro, por lo menos de mi agua para comer y comer y tomarlo. Sí, no había pensado aún en el tema energético, así que tenemos dos opciones, podemos ser un pueblo de energías limpias. O sin energía, un pueblo sin energía. O podemos ser un pueblo del año del 1990, un año del 1900. Que es a base de petróleo, de quema de carbón, combustibles fósiles. Yo prefiero, sí, yo prefiero la energía limpia para que la gente no se muera y venga a las familias. No, pero, ¿qué energía, qué tipo de energía te gustaría a ti, David? Sí, energía limpia, porque aunque genere menos, imposiblemente paguemos más y Miller se quede pobre, es su dinero, así que usted que se queda pobre y no se muere su gente. Ahora tenemos que buscar un sitio donde esta energía tenga más producción, ¿no? Porque no es lo mismo poner unas aspas de energía eólica que es de viento en un lugar donde no hace tanto viento como en un lugar que hace mucho, mucho viento. Entonces, por ejemplo, en esta parte... ¿Y donde hace mucho, mucho, mucho viento? En lugares altos donde la corriente de aire pasa más rápidamente. Entonces, por ejemplo, aquí se hacen 8 megawatts, ¿será? ¿Megawatts? ¿8? Sí. Pero hay otras zonas donde hay 6, 5... No, 0. Creo que la mejor zona para poner estas energías eólicas es ahí donde es 8. 8, 8, 8, 8, 8. A ver, ¿dónde está el 8? Pero Miller, 8 megawatts no siquiera alcanza para prender una radio. Qué triste, te van a tocar hacer cuántas. No alcanza ni para cargar 1 MB4. Ok, van a hacer una. Ya se coloca 2, ahí tal vez entiende una bombilla. Y ahora necesitamos... Y tal vez si coloca 2, ahí puede encender una bombilla. Necesitamos red eléctrica, entonces, a ver... ¿Se puede pasar de un lado al otro? Sí. Súper, súper. Podemos conectar aquí. ¿Cierto? Digamos, es lo que... M4-988 dice Miller el ingeniero, jaja. Miller el ingeniero, pero el ingeniero civil. Yo soy ingeniero de sistemas, pero... Con lo civil nunca me metí, entonces... Entenderán que es mi primer pueblito que estoy construyendo y no sabía que había que tener energía y agua para el pueblo, sino la gente iba a empezar a hacer huelgas. ¡Queremos agua! ¡Queremos electricidad! Bueno, entonces... Ahora tengo que llevar esta electricidad... A esta zona de acá. Entonces vamos a hacer una... Ok, un... Cordón energético de aquí a acá. Y luego de aquí lo conectamos acá. Ya con eso entendería que ya tienen energía, ¿no? Mira, acá les traigo más energía. ¿Alguien más quiere energía? No, ya tienen energía. Ahora necesitan agua. Ahora necesitan agua. Y para el tema del agua... Necesitamos construir cañerías... Y esta acción de bombeo. Por ejemplo, podemos aprovechar la fuerza que tiene el río... Para hacer esta acción de bombeo y sacar, extraer agua. Entonces necesitamos uno de estos... Y lo vamos a enlazar con... Con el pueblo. Con el pueblo. A ver, aquí. Que tengan agüita. Aquí también que tengan agüita. Aquí que tengan agüita. Aquí que tengan agüita. Aquí que tengan agüita. ¿Cómo hago para dar agüita de aquí para allá? Ah, joder, madre. Me quedé sin dinero. ¿Y ahora? El saldo bancario. No. Estoy... Yo al fin del saldo bancario. 0,00000... 0,00000... 0,00000... Ok. Vamos a darle play. A ver si de pronto... No, pero ahí dice disponibilidad de agua. ¿Qué pasó? ¿No subió? Ah, bueno. Dice... Han conectado una central eléctrica. A lo mejor así vuelven a funcionar la tele. ¿Qué? Han conectado una central eléctrica. A lo mejor así vuelve a funcionar la tele. Hashtag reality es en vena. Reality es en vena. Bueno. Gracias, señor Twitter. Vamos a seguirle escuchando a play acá. Y vamos a ver si... No sé... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Energía verde. Produce toda la energía sin utilizar materias premias. Me dieron un chulito. Súper. Pero... Yo necesito saber cómo está mi... Mi pueblo a nivel energético. Vistas de información. Ok. A nivel de energía, ¿cómo estamos? Bien. O sea, hay harta energía. ¿Y cómo estamos de agua? Digamos que hay harta... Harta agua, pero no hay tratamiento de aguas residuales. O sea, necesitamos una manera... Bueno, lo chévere es que por ahora está subiendo poco a poco mi... Mi... Mis arcas. O sea, la gente está viviendo y pagando algo de impuestos. Dice, construye carreteras y zonas a su alrededor para que los ciudadanos puedan mudarse. Amplia. Ok. Eso ya lo hicimos. Ok. La gente ya tiene energía, ya tiene agua. Oh, Manu, muchas gracias por ese stay safe. Entonces, ¿qué me dicen ahora? Por ejemplo... Taylor Holmes. Dice... Que viva el alcalde. Más. Hashtag. Energía verde para la ciudad. M4-188. 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 Stop, Manu. Emoticón o cara sonriente. Estudante. XB. Bueno, Taylor Holmes. Bueno, Taylor Holmes me está agradeciendo. Ah, es que todo es Taylor Holmes. Bueno, Taylor Holmes. Ahora, otro, otro, otro. Cedric Blake. Viva el alcalde. Ha construido una estación de bombeo. Hashtag agua potable. Hashtag alcalde te queremos. Ay, qué lindo. Muchas gracias, señor Cedric. Sigamos, sigamos. Ya la gente está, digamos que, logrando una estabilidad en cuanto a agua y energía. Tristemente, este señor acá no tiene agua, aún no le ha llegado el servicio. Entonces, vamos a ver. Pero es que sigo sin dinero. Yo necesito construirle a esta gente. Necesitas más dinero para construir este elemento. No sé, no puedo pedir un préstamo o algo. Finanzas. Oh, sí puedo pedir préstamos. Préstamos. Ah, no, ahí, presupuesto. Pues nada, me tocará avanzar la línea de tiempo. No, pero qué está pasando. ¿Qué es esto? ¿Una pistola? Ah, no, que las aguas residuales están acumulando. No, qué fuerte, pero es que no tengo, no tengo, no tengo dinero. Necesito dinero. O sea, denme impuestos, páguenme impuestos. Y yo, y yo les qué, y yo les... No entiendo, falta electricidad, pero sí, les conecté la electricidad, ¿no? No, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. A ver, tengo manera de bajar el consumo o algo. Ok, por ahora, por ahora. La gente sigue construyendo cosas. Las aguas residuales se siguen acumulando, pero no tenemos un tratamiento de aguas. Así que, a ver. Necesito un sistema de desagüe. No, ¿saben qué? Esta zona, por ahora, a ver, vamos a, a ver, cómo sería pintar. Esta zona que no tiene agua. Hay manera que yo le quito el color. Ok. M4-NU-88 dice por la tarde qué juego está haciendo. Ok, quitémosle. Toda esta parte sin... M4-NU-88 dice tarde para ti noche para mí. Dejámosla sin colorcito. Y con eso subimos un poquito de... De... Esta tarde, a ver, me dice... Me pregunta Manu, espera, pausa. Me dice que se me enloquece aquí la ciudad. Dice... Por la tarde, ¿qué juego estás haciendo? Estoy jugando Dios de la Guerra, Manu. Ya estamos en el Dios de la Guerra 3. God of War. Si lo conoces. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, ya tengo algo para construir. No, nada todavía. Esto vale... 0.08, pero no entiendo, o sea... Estoy en números negativos. Ingresos semanales. A ver qué dice la gente. Dice... Dice Elizabeth Blay. Se han detectado mutaciones extrañas en un 10% de la población. La opinión pública no sabe qué pensar de las personas. Hashtag. Invisibles y con vista de rayos láser. Hashtag gente con... Un don. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Se volvieron superhéroes? Dice... Oscar Fritz. ¿Qué narices pasa con la compañía de aguas? Hashtag. Lucharse con agua de botella. Empieza a salir un poco caro. Ay, pero... Debe ser por el tema del desagüe. Pero... A ver... Necesito construir un sistema de desagüe, pero no tengo dinero. Necesito $1,500. Lo único que cambia es el color. Necesito construir un préstamo para eso. Y después... Voy pagando con los beneficios que se obtengan, pero... Mejor. Sino de pescado blanco triturado. Fritas trickers no están hechas solo con patatas. Realidad solo... No, no. No me están habilitando el tema del préstamo. Presupuestos. Iuuh... ¿Y yo a él? Sí, cuéntame. Eh... Le conté que a Nano... O sea, con el Nano... Eh... Supo que Anonymous... Le declaró la guerra a Rusia. ¿En serio? Pero... Un cracker sí, un cracker. Y... Y el Nano, como es... Hacker, pero el hacker chasquilla. Hmm. Eh... Puede que le interese. Si quieres cambiar de nombre a algún distrito, edificio, coche, ciudadano, cualquier operación, seleccionamos su ventana de información y escribirme. Porque... Eh... No sé qué hago acá. Un momento de coordinación y bolita. La pueden ver. Abro el panel de presupuesto. Hmm... Ya vi como una forma de bajar... De bajar costes. Y poder tener un... Un ingreso... Un ingreso mayor. Entonces... Vamos a bajarle el agua... Al agua... Al agua potable. Una vez más lo todo bien bajito. A ver si eso me sube un poquito la... Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Electricidad... ¿Qué es esto? Al agua potable de cantarillado. Al agua potable... ¿Qué es esto que es? Pero no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? México... ¿Qué es esto? ¿Usted conoce Project Zomboid? Project Zomboid. No. Project Zomboid. Se trata de un juego de zombies. No lo conozco. estoy a un 91 grados celsius espérame voy a apagar mi computador lo voy a revisar tengo dinero si no tengo dinero 5 disponibilidad de electricidad bajo pero es que necesito dinero que más puedo hacer la gente exige dinero perdón la gente exige electricidad pero no tengo que colectar dinero saldo bancario está en negativo es lo que entiendo gastos semanales bajó total va subiendo se va a avanzar lo máximo posible a ver qué pasa con mi ciudad consigue 15% de felicidad la gente está teniendo la gente está teniendo luz y agua y ahora esto se volvió de noche el dinero la gente está triste y se hizo la luz ah pues no tenemos tan difícil de instalar una red eléctrica no expresivamente tenemos la red eléctrica pero es que no pido bueno y si demuelo cosas por ejemplo que podría demuelo pero ahora si demuelo esto me devuelve me retorna algo o simplemente pierdo no creo que pierdo edificio abandonado edificio abandonado cual todos estos que mal que triste miller daco dice que triste manu m4 no 88 dice como va la ciudad muy triste la gente la gente está exigiendo agua y está exigiendo electricidad pero como no tengo dinero no puedo construir nada más m4 no 88 dice y el presupuesto y en el presupuesto m4 no 88 dice donde está más todo lo bajé mira en el presupuesto ingresos gastos m4 no 88 dice emoticono cara sonriente pero no entiendo esto esto es arroba m4 no 88 gracias por el stay safe no tienen no tienen según esto las casas me producen una ganancia de 159,68 más 68 dólares supongo euros no sé qué será esa esa moneda y las fábricas me están produciendo 42,32 y estos son los gastos entonces los gastos por lo que veo son son más que los que las ganancias y debe ser por eso que estoy quedando en en rojo porque yo veo que es un número negativo pero entonces qué tendría que hacer para para subir m4 no 88 dice es una movida el juego si si no la verdad estoy perdido o sea no se m4 no 88 dice pero ayer efe 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 bueno qué hacemos qué podemos hacer vamos a quitar todas estas tarjetiferas ayer nos vamos a quitar pżecom la carretera ayer a ver si con eso podemos lograr ayer ayer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gente exige agua pero agua hay ¿no? Lo que pasa es que no tiene electricidad ¿Y cómo consigo electricidad? Poniendo una cosita de estas Pero no, ahora tengo por ahora dinero ¿Qué pasa? ¿Ya puedo pedir préstamos? Uy, si puedo pedir préstamos, serio, genial No, no puedo pedir préstamos ahora Invió a su oficina demanda alta M4NU88 dice, se ve muy bien el juego EE Sí, está chévere, está bonito el juego Solamente que como que me animé a construir un pueblito muy grande Y estoy quedando esos números rojos Porque Ah, ok, ya conectó Ya logro conectar aquí Entiendo Por eso la gente ya dejó de pedir agua Pero lo que necesitan ahora es El tratamiento de aguas Pero no sé ¿Cómo hago para presentar mi presupuesto? ¿Qué es lo que necesitan? Nadie, ningún banco me presta Necesito un desagüe Pero es que no tengo dinero, señores No tengo dinero M4NU88 dice, es estilo como el avión Esesimia leíter, ¿no? ¿Avión simulator? No lo conozco ¿Hay un avión simulator? Ah, mira tan bonito Vamos a girarlo M4NU88 dice que aprendes a volvar aviones y cosas EICI Provocar edificio, abrir panel de presupuestos Pero ya le bajé todo Necesito que mis ganancias sea mayor a mis Pues la única es No voy a quedar con un solo slot de energía Solamente un productor de energía A ver, vamos a reestructurar este pueblito Diciéndoles Ya la gente no me va a poder Concederlo Solamente vamos a tener Una zona pequeñita de viviendas Que va a ser esta Y alerta de bancarrota La ciudad se encuentra al borde de la bancarrota Recorta en servicios o sube los impuestos para generar más ingresos También puedes pedir un préstamo Si están disponibles Opción de rescate Ay, sí, por favor, rescatame Quieto ahí ¿Va a rescatar? No, pero no tengo dinero Ah, sí Ok, vamos a hacerlo bien Me rescataron Voy a tener Esto y no más Va a tener Una ciudad pequeña Pero por lo menos Que se pueda solventar Y vamos a construirle La zona de desagüe Sistema de desagüe Y para eso necesito Tuberías Y se conecten aquí Y energía está bien M4NU88 dice Ya mismo tendrás el Zelda 2 en la suite Ya Ya lo Ya lo habilitaron M4NU88 dice Si salía ya mismo ¿En serio? Qué bien Ok, ya tenemos Una desagüe M4NU88 dice Pequeña Pero autosostenible Cierto Y a medida que vayan Queriendo cosas Yo se las voy dando Dicen Falten trabajadores Ok Necesitan más gente Ok Entonces vamos a Atraer más gente al pueblo ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que exigen? ¿Todo esto es sano? No hay más Esto ya no es Sino zona residencial Esto también Sino zona residencial Vamos a ver Inclusive me atrevo a colocar más gente acá ¿Qué es lo que exigen? Este chan ¿Este chan? ¿Este qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tomar? Carreteras no quieren ¿Tú qué necesitas? Falta electricidad 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 No entiendo Si el nido no tiene electricidad Ahí tienes electricidad ¿No? Sí ¿Qué necesitas? Falta el trabajador ¿No? Faltan trabajadores Listo ya Cubierto Super ¿Qué más me? Ah Faltan electricidad Ok Electricidad Electricidad Este cubre electricidad ¿No? Ah Es que Necesito más Generar más electricidad Ok Entonces Necesito Más energía De lo eólica Ok Producía 8 8 Aquí Botrix Dice Arroba M4 Nú 88 Gracias por el Stay Safe ¿Qué es por ese Stay Safe, Manu? A ver Pregunta ¿Cómo estamos En presupuesto? Préstamos No tengo O sea ¿Quién me habrá Hecho el rescate? No tengo ni idea Pero bueno Muchas gracias Y necesito Que el El total de beneficios Sea mayor Al total de gastos M4 Nú 88 Dice Se te va a quedar Precioso todo eso Ay Ojalá La mano Mira 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 lo bonito Que por ejemplo Aquí Tienen como una especie De empresa Llamada Plastimol Y llegan los carros Se llevan La mercancía Inclusive Aquí tienen Tienen cositas de Para carga De mercancía Aquí Toda esta es la zona Como industrial Y aquí Mira Tienen No se llama ¿Cómo se llama esta? Ah Se fue la luz Bueno Los contenedores Ah perdón Los contenedores Se fue la luz No Es que Bueno Después cuando sea de día Te muestro Y ahora que está de noche Veamos las casas Uy esta casa Es grandota Y bueno Vamos a leer un poquito El Twitter A ver que nos dicen Terry Cooper Dice Hoy se estrena Un nuevo reality Hashtag La realidad Supera la ficción Andrew Cooper Que viva el alcalde Más energía verde Para la ciudad Ok Por ahora todo tranquilo O sea la gente Por ahora está contenta Mira La felicidad Ahora si Digamos que Hay En mi pueblito Hay solo 220 personas Pero Felices Que es lo importante Y En el banco Tenemos 30 mil Eh Dólares 30 mil dólares Y por ahora Los Ingresos Son mayores A los gastos Es decir Estamos Bien Ahora La gente Me está pidiendo Más energía Entonces vamos A subirle Un poquito El presupuesto Energético Digámosle Con un 70% ¿Cierto? No sé Si con eso Ya cubre No No Todavía no Subámosle aquí El 70% También Listo Con eso Cubro Perfecto Así es como Nos manejamos Aquí Pero Lo que veo Es Dice que Amplie la zona Industrial Claro Claro que sí De la amplia Ah la gente Está pidiendo Más lugares Donde trabajar Entonces vamos A colocarlos Aquí Y aquí Y vamos a ver Cómo estamos De presupuesto Uh Super Ya vamos Más que bien O sea No tan Tan bien Pero Por lo menos Ya tenemos Un número De De Tres cifras Y Versus Un número De Perdón Un número De cuatro cifras Versus Un número De tres O sea Que vamos Viento en popa Va subiendo La zona industrial Generando contaminación Como raro Ahora sí Vamos Se llama Colosal Dos Dos Y Dos Y Acá Vemos Como la gente Entra Con todo elito Empezó a llover Qué bonito Tienen Varias Casas Está bonito El pueblito Entran Eso sí Entran y salen Acá por ejemplo Vemos Como Vamos a Normalizar El Movimiento Del Tiempo Para Checar Un poco Cómo Le está Yendo A la gente La gente Va caminando Llega a sus Casas A sus Hogares Con sus Carros Uy Hay harta Gente Que vive En esa Casa Uy Pero Qué Están Haciendo Una Fiesta Dice Kathy Corby Estoy Buscando Un Hashtag Piso En Una Hashtag Qué Estoy Buscando Un Hashtag Piso En Una Hashtag Casa O Una Casa Me Que Quiere Moverse Aquí Qué Lindo Bueno Aquí Nos Están Pidiendo Que Nos Están Pidiendo Faltan Trabajadores Ok Las Empresas Necesitan Trabajadores Y Para Que Sigan Funcionando Las Empresas Necesitamos Unas Zonas Residenciales Así Que Vamos A Hacer Esta Zona Residencial Y Esta Zona Residencial Y Anexo Vamos A Conectar Con Esta Zona Residencial De Acá Que Toda Esta Parte Sea Zona Residencial A Ver Si Con Eso Se Contentar Las Empresas Y Bueno Vamos A Ver Como Está La Entrada Oh Que Bonita Miren Como Se Moven Los Carros Los Aquí Tenemos La Recolección Esta Es La Zona De Recolección De Aguas Con Esto Le Llevamos Agua Potable Del Río Del Río Magdalena A Toda Esta Gente Del Pueblo De Flandas Y Con Estas Aspas De Energía Eólica Le Llevamos Energía A Toda La Gente También Del Pueblo Bien Ya La Gente Está Mudándose Entonces Ya Las Empresas M M4 M4 88 Dice Yamaña Seguirás Haciendo Lo Más Grande Si 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 Pero Por Ahora Estoy Contento Ya Es Autosustentable Autosustenible Necesito Agua Espérame Espérame Necesito Agua Eso Necesito Agua Para Ellos Entonces Vamos A Coger Aquí Y Vamos A Mandar Para Acá Y Ya Con Eso Tienen Agua Super Y Se Hizo De Noche Nuevamente Ya Con Eso Tienen Aguita Ya Tenemos La Zona Empresarial Inclusive Por Acá Creo Que Tengo Un Centro Comercial Donde Lo Miramos Esto Es Como Una Tienda Aparece La Tienda De Los Cienso De Apu Es Como Un Restaurante Se Llaman Big Bite Restaurante Es Como Una Esta De Hamburguesa Y Este Que Es Este También Es Un Centro Comercial Se Llaman Yaxi Amito Y Vamos A Ver Nuestro Presupuesto Justamente Tenemos Un Total De 1500 Dólares Versus 738 Se va Por Ahora Muy Bien Que Está de noche, entonces estoy esperando que se vea ahí. A ver si se va a hacer de día en algún momento. Pero bueno, este es el... Este es como la zona, ¿no? Todo esto es un interestatal, como un rayo supergigante. M4-88 dice hola, carito. Hola, carito, dice no. ¿Tengo los carros? Sí, entonces acá, por ejemplo, ingresan los carros. ¿Eso qué es? Se llama 7 Skylines. Y aquí, bueno, espero que se vea ahí. Pero aquí tengo dos eólicos que dan energía de acá por medio de unos cables. M4-88 dice se está quedando muy bien. Sí, está toda esta zona como de fábrica, mira. Acá medio con la luz que hay. Mira, mira, mira. Aquí contenedores. Acá. Aquí hay dos contenedores. Acá se le doy colesión. Voy a empezar a beber. Listo, ya está muy chiquito. Eeeh... Y acá están las casas. Ah, mira, me están pidiendo energía. Aquí están las casas. Bueno, energía, energía. Me están pidiendo energía. A ver, quietas ahí. ¿Quién necesita energía? ¿Por qué no tienen energía? Ok, debe ser que la disponibilidad energética, claro. Vamos a ponerles otra aspa de estas. A ver, 7, 7, 7. No hay una que me produzca 8. 8, 8. Ya con eso, ¿no? Dice, la energía verde es la mejor. Espero que el alcalde siga por el camino de las renovables. Muy bien. El alcalde está contento poniendo aspas de energía renovable. M4-NU88 dice la energía limpia si Mepre es longeor. Siempre es lo mejor, ¿cierto? Aunque miren, miren esta contaminación que está produciendo esta fábrica. A pesar de que tenemos energía renovable, ellos están quemando aquí un poco de carbón. Así que más adelante vamos a buscar hacer universidades para que la gente trabaje en oficinas que no producen tanto contaminación. Y bueno, nada. Espero les haya gustado. Vamos aquí a guardar. Guardar partida. Vamos a poner Pueblito. Llandes. M4-NU88 dice no me ha gustado como siempre. No, Manu. ¿Cómo así? Y ir al menú principal. Y nada, muchas gracias a todos. Espero les haya gustado. Si ha sido de su agrado, nos veremos en un próximo directo. Y gracias, Manu. Bye, queridos gamers. Gamer, ¿qué es eso? Aquí estás. Arigato sayonara. M4-NU88 dice sao carito. Chao, Manu. Miller Daco dice arigato sayonata. M4-NU88 dice sao Miller. Chao. Chao, chao. Chao, Manu.